Lo que me dicen, de esta no me parece nada duro, de hecho que te gane es algo oportuno Por tu color de piel, que no sé si te lo has visto, pareces el señor potato con un tono más oscuro El rey en ferrol y este gay que se tira al suelo el puto maricón, parece una vaca haciendo la digestión Que me cuentas maricón, tú tienes cuernos de vaca Y tú con las pintas que te gastas serías la segunda parte de rebelión en la granja ¿Cómo viene la caja de bombones? Yo pensaba que era bueno, pero no el puto Rubén de la isla de las tentaciones Me ha pechado por seguro te reviento, Rubén no me hables en este momento Tú eres Estefanía, Rubén la victoria en este evento, porque te ha rechazado en el último momento Hermano, si es que una batalla, primo, yo soy el mejor Este pavo se trata de las tentaciones, ve que no le votan el pavo No, Hillo, Mónica, no, por favor No, Hillo, hijo Es malissimo, primo, en serio, se lo tieneなんだ ni siquiera contenido Con tu cara de mono, tu padre no se fue a por tabaco Se fue al diólogo, por qué era el eslabón perdido No eres bueno, así que no vengas al rap a tocarme los huecos La verdad es que este hace calistenia, pero me da que tu calistenia veneno ¿Qué te pasa a jalar un rabo vieno de eso? Tu madre harta y eso. ¿Sabéis que yo te explico? Sois los cuatro calvos. ¿Sabéis por qué? Porque aquí ha llegado el quinto. ¡Vamos a la siguiente! ¡Ay, chamaquito! ¡Ay, chamaquito! Pero viendo la variedad que hay de peña por aquí, mejor te quedas calladito. ¡Esta movida! No sabía que la regla de tu puta madre había cobrado vida. ¡Oh, Dios, Dios! ¿Qué te puede? Estos dos enados ahora mismo rapeando. Claro que les gano siempre. Alberto te vence porque en esto gano siempre. Tu madre es como las putas. En el fondo no te quiere. Y se ríe, y se ríe. Ponte los cimientos, yo hago imperio musulmano. Claro que te jodas. No, tu pinta no es el imperio musulmano. Creo que más bien es el imperio musulmano. ¡Oh, Dios! Y te callas en verano contra este puto enano y contra el condón humano. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! Pero igualmente con mis culas estoy a punto. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! Voy a quitar la razón. Tu madre estaba de barrendera, cabrón. Y por chupar dos pollas en su puta habitación, daría lo que fuera por un bueye de mi colchón. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! Y tú rapeando, joder, solo eres un bizcotín. Eres tan gordo y tienes tanta pinta de borracho que no sé si eres una persona o un barril de vino. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! Tú sabes que ella ya te mató mi ROPE y ya sabes que yo no empecé. Yo soy el M.C. Tienes el cuerpo a la mi tornillo y el cuello del puto E.T. ¡Vamooo! Viniste a hacer rol, sobrepasaste la frontera, pero no ganas ni una mierda, eres un soldado racista escondido en la trinchera. ¡Yo! ¡Yo! Me los parece es la copia barata de Bob Marley. ¡Yo! 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 Buenato con la tarjeta de barnillo que te revierto la cabeza y toda la nuca. Todo el factor nos pregunta, tienes los dyes más amarillos que los WWE de Gutáñez! ¡Yo! ¡Tío! Debo hacer rol pa' eliminar, porque esto es un trata de rap, no de restar si de sumar. Siga sino si lo pillas, esto es paradójico. Quieren hacerlo ya de nuevo pero tengo en enganche, yo vengo pa' sumar no vengo pa' vencer, no lo veis joder y aquí me llaman Francisco Vázquez. Uuuu Uuuu Ya lo sabes, Toyaquito, cada vez que meto en tetos el teto sabes que te irrito. Creo que serías el número 1.331, puta, porque es un número muy redondito. Llego ya, señor, refriando, entrando, ya lo sabes porque yo soy el mejor. Creo que tu puta vida, las drogas y la comida, amiga mía, son el máximo común divisor. Ya todas partes. Yo te suelto aquí, y pa' ti, y pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Oye, sí, 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 oye, no bailes así, yo soy la mixta, te cago en 2000. Pero si no te preocupes de los mejores, entonces te aconsejo, aprende de tus errores. Si no, no es normal, que en la vida en peores, pase de grupos, después de farsa, contra dicho gano. Sabes que tu puta cojones, que sigo tu ritmo, y sus cuentas de mierda terminaciones. ¿No crees que con eso tú me tocas los cojones? Un grupo de paralíticos contra los vengadores. ¡Venga, brother, cómeme los jueces! Que de sexo este pavo me hablaría, si no dices más que putas tonterías. Se nota que no has follado en tu vida, y como mucho de sexo de Bruno y María. Este pavo está afiliado, loco, pero la verdad es que me parece una mierda. Tu madre es una rusa o una alemana sin piernas, que se vende por dinero, pero dentro de las huecas. No lo entiendes, vete a la mierda, y se hace a los camioneros follando en la P90. Le estoy dando la vuelta, loco, te tuvo con 40, y dentro del huevo creo que no entras, porque con esa nariz tú romperías la placenta. No lo pillas, ya no experimentas, es como el embarazo, hoy no te salen las cuentas. No me salen las cuentas, si tú eres desperfecto, hijo de puta, vas a ser un muerto descompuesto. Si te tanto que te follas a menores, yo creo que en esta vida le superaste a Sergio el puesto. Vaya mierda que me suelta en el momento, que hablas de rusa, que hablas de alemana, que hablas de ruso o alemana dentro de este beat. Eso me importa un cojón, aquí tienes a Serbian Phil. Es que me la pelas dentro de este puto trazo normal, no soy el calvo, no soy yo ni sis, pero te voy a igual dentro de un instrumental. Lo siento, el sisito y no lo dejo pa' ti. Es así, pero bueno, me la pelas pa' Parguela. El coño de tu novia, una piedra, la escribes demasiado en el papel, se hizo bollera y por eso tiene las tijeras. Yo te lo digo, primo, que aquí te lo enseño, y en las putas batallas pues yo sí que fui un solceño. Matá, joder, de ti me emancipo, para pegarme un brasileño. Enseño que ha dado, pero ¿qué me dices, niña? Tú ten cuidado cuando rapea a Gabri Lima. Que se me nota la energía, me cago en tu España de mierda, que se te para cua casilla. ¡Oh! ¡No lo pillas, me saco! Matá, manega, yo targo la entrega. ¿Qué me vas a decir con tu colega? Oye, Gabri, te escapaste de mí, pero que sepas, aunque la muerte tarde, pero llega. ¡Wow! Que te calles, primo, no me ganas, es que eres un rapero que no me da batalla. Te quedas con Gabri, que es mi compañero, mira que la estardo, solo tiras a la espalda. ¡Oh! ¿Qué me vas a contar? Yo soy una rata, pero ¿qué dices, chaval? Si cambiáis el rival, puede durar cinco minutos más. Que te calles, que eres solo un puto retrasado. Cambia el rival, porque el otro es muy malo. Y si yo le gano, no me hubiera esforzado. Si eres mi padre, joder, no te aporta abajo. ¡Oh! ¡No me voy a matar! Oye, no vas a poder acercar al mar. Hay una cosa que... ...me igualas. Es normal que este rapero no me dé batalla. Dice que no voy a mirar. Amarca la cara, normal por quemar. ¡Tienes demasiadas! ¡Dios! Primo, que te falta culo. Podés venirte de bueno y de ser muy chulo. Pero en las batallas tu equipo ya me recuerda a Kirchner. Porque de huevos os falta uno. Pero aún no me falta un poco, loco, si tú no eres bueno. En serio, me hago juegos. No vas a comer mis huevos. Tú te piensas que eres el mejor de tus compañeros. Y yo soy mi coca pur. Yo me carga tu equipo en pie. ¡Yee! Es que yo voy a hablar de tu equipo. Que sí, que le pegáis muy bien al sonido. Todos tiráis frases sin sentido. Para ocultar vuestra carencia de bullseye ni contenido. ¡Yee! Estás contando, primo. No inviertes la razón, hermano, porque no tienes contenido. Hablas de invertir, soy el Quijote invertido. Porque los gigantes hoy los conformo en molinos. Pero que te cuentes, conto que no me haces nada. Si sabes qué te pasa, primo, yo tiro las lanzas. Me hablas de molinos en esto. Y tú eres como el Celta cuando rindes sin el puto y hago aspas. ¡Yee! Tranquilo, hermanito, mira. Como a ti a mí se me respeta. Mira como yo lo suelto en doble tempo. Es la melodía perfecta pa' mis letras. En la instrumental, pues, me considero como una trompeta. Porque contra este Irak, este Trump, venga. ¡Uuuh! Irónico, sacar temas teniendo dislexia. ¡Uuuh! A ti cagas en Fesu Pristoll y le rejas a la iglesia. ¡Uuuh! Es que no me da la tate, la verdad es que yo lo mato. Mira como bomba está, ya tú quieres joder conmigo. Pero es que pago los ritmos y este como mal. Y te voy a jugar en un estante, la verdad es que yo lo mato. Dejo de puta, disfruta. Mira como es que nada. ¡Horistia! ¡2020 y Brock ha vuelto a las batallas! ¡No! Esos dioses que existieron en algún día. Pero los dioses son puta porquería. Los mortales son los que saben valorar una vida. Así que eso es lo que se sabe. De humano, yo te lo tiro. Ahora la contesto, soy el crespo en el sonido. Prometeo dio la vida a los humanos. Tú también tienes el hígado jodido por distintos motivos. ¡Toma! Bueno, ¿cómo llego ya, cabrón? No puedes conmigo porque yo sueno distinto. Te enseño de hip-hop. Si yo te pongo la odisea de Homero y dices, ¿Homero? ¿Ese es el de los Simpsons? ¡Sigue! Porque no puede ir conmigo, nena. Ahora mismo este te quema y la conecta. La Ilíada tú no la has leído, pero para eso las historias que te montas tú de fiesta. ¡Última! Eso sí es mitología de verdad, pero bueno, ahora mismo te la entabla. Yo estoy dominando el cielo rollo Zeus y ahora mismo estoy loco como Morfeo, como una cabra. ¡Tiempo! Si está claro, hermano, que te parto dentro el beat. Te llamas ruso, eso está claro en sí. ¡Qué putada que tu padre nos hiciera un Vladimir! ¡Toma! Que me sorprecia, ¿sabes? Soy el Sócrates de tu cuello cuestionándose su Grecia. Su Grecia. Y cuando yo rimo, las bragas de tu novia tienten agua que parece en Venecia. Me voy a dar con el puto martillo en la cara que me voy a sentir como un juez y tú vas a ser la sentencia. ¡Somos las sentencias! Tú que no ganan los chistes porque antes contestaste a frases que no dije. Yo no he dicho anaconda, te lo has inventado tú y luego por ahí te fuiste por siempre. Yo no tengo unas guarrache, es tú. Tengo unas like Erzum, vas a perder tú. Me voy a dar un verbo, pero por la jeta haz que un atleta, corre sucio, suben las de códigos, lo lógico, es lo típico. Me faltaba chispa, pero ya no soy alcohólico. Entonces, me voy a dar una caja de los tipos de bronce. Me meto por cojete, no se reconoce. Tus compañeros se ríen porque ven que pierden tres de tres. No hay tan mala racha que en el ajedrez. Llegando otra vez, me da igual ferrol o la NASA, todo es de usted. ¡Bien! Eres más guapo que tú y eso te asusta. ¡Ya! ¡No calidad! Eres más guapo que yo, pero yo digo más porque tengo seguridad. ¡Sin problema! Todo lo que estás adicta a la droga y tienes miedo a la puta realidad. ¡Pero te dice que eres genial! ¡Muy bien los brazos como el dinosaurio! ¡Te doy de esto! ¡Bien! 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 Yo tengo todos modos y tú solo tienes la cona. Yo tengo la cona y tú el cono. Entonces a ti te consideran arreloa. Que te calles primo, que te calles primo Mira como este pavo, pollo fácil, yo ya lo derribo Estás más perdido conmigo que la niña de la curva Con el sabio de los seis caminos Mira como es grato, fácilmente mira Pero una cosa, no sabes nada de respeto Quieres que te rire y quedas como un cateto Soy tan buen rapero en esto Que para sacarme réplicas tendría que estar gritándole a mi eco ¿Qué tal de las cuentas? Si estoy mejor tratado que un puto Lamborghini Gallardo Un Lamborghini pedazo mongolo Está claro que ahora mismo, chico, yo sí que te jodo Cari, tú eres Lamborghini y yo soy Ferrari Si pasamos al copyright, a ver cuándo te llega el coro Esto es un desfase que te quiero decir a ti Una pregunta que es una movida y un desfase Y es como es posible humanamente que no tengas nada de flow Incluso fluyendo sin base Es un base, tienes razón ¿Cómo te mueves así? Si que pego fuerte en tu época la película de Robocop Es que todos te conocemos y ahora te pones muy chulo Y cuando tienes enfrente a papá El fondo gilipollas solo sois unos bastardos Y no van a bastardos para podernos ganar Toma Al final lo meto y te mato ya ya por cierto Claro que soy alto porque tengo los pies en la tierra y la cabeza en el universo Tres, dos, uno Tres, dos, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Se acabó chavala ¡Te acabó chavala!